La semana pasada se produjo una grave agresión física contra cinco periodistas que fueron asaltados y les robaron sus equipos mientras brindaban cobertura en la catedral a la misa de cuerpo presente del padre Ernesto Cardenal. Los ejecutores de esta agresión con robo han sido identificados como miembros de las fuerzas de choque del partido de gobierno. Sin embargo, ni la policía ni la fiscalía han realizado alguna investigación ni han detenido a los sospechosos, mientras el periodista Hans Lauren se encuentra en el hospital como resultado de la secuela directa que ha dejado en su salud una golpiza brutal. Estamos, pues, ante un acto de complicidad de las autoridades con una acción delictiva y tenemos que seguir condenando el discurso de odio de los máximos responsables de estos hechos, porque no podemos aceptar que se normalice la violencia contra los periodistas. Por eso seguimos demandando al presidente Daniel Ortega que cesen las agresiones contra los reporteros y que se levante ya la censura televisiva para que este programa y esta semana y 100% Noticias se puedan transmitir a través del cable y el sistema de televisión abierta. No podemos aceptar como normal que las redacciones de Confidencial y 100% Noticias sigan ocupadas por la policía desde hace más de 15 meses y que en el país existan 70 presos políticos. Por eso exigimos la suspensión del estado de sitio, del estado policial, que además es una política fracasada del gobierno, para que se restituyan las libertades democráticas y se despeje el camino hacia una reforma política y elecciones libres, que es lo único que puede resolver la crisis nacional. El jefe supremo de la Policía Nacional es el único responsable de la crisis económica que está atravesando el país y de las sanciones internacionales que se han aplicado recientemente en contra de la policía. Pero la presión externa por sí sola, las sanciones de Estados Unidos, Canadá y eventualmente de la Unión Europea, no va a producir un cambio político pacífico en Nicaragua, solo con más presión cívica nacional de los estudiantes universitarios, de los productores, comerciantes, campesinos, empresarios, profesionales, incluyendo a los servidores públicos, civiles y militares, es lo que puede lograr la suspensión del estado policial. Y el primer paso es demandar cero tolerancia contra cualquier agresión contra los periodistas y el pleno restablecimiento de la libertad de prensa.